¿Qué tal, eh? ¿Estás a gusto, bonito? ¿Qué tal, eh? ¿A gusto? Hola ¡Eso! ¡Voltea! ¡Uhh! ¡Mi primer pez! ¡Qué emoción! ¡De la vida! ¡Mi primer pez de la vida! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Agárralo, agárralo! ¡Anda loco, anda loco! ¿Spiri González? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Llega, llega! ¡Oh! ¡Está descargado! ¿Se va ahí? ¿Se fue? ¡Nah! ¡Járate, fue! ¡Ahí viene! 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 ¿Qué tal? ¿Te pareció este video bastante divertido? ¿Dónde pudimos ver a la familia Pantoja Loaiza divirtiéndose y pescando en el lago que se encuentra detrás de su casa? Sin duda alguna momentos muy especiales, sobre todo porque Kimberly Loaiza también se encuentra por ahí, y bueno solo es cuestión de esperar para ver con qué más nos sorprende la familia Pantoja Loaiza, así que te recomiendo que te mantengas muy al pendiente y aquí en la pantalla te estoy dejando este video para que lo veas y no te aburras este día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!